La migración es uno de los flagelos que más rostros tiene. Sin embargo, detrás de la decisión de empacar, prepararse, despedirse e irse, se oculta una gran cantidad de dolor y sufrimiento. Esa es la realidad de millones de personas alrededor del mundo que deciden migrar a costa de todo. José Enrique Barreto comprende esto a plena cabalidad. Hace años tomó la decisión de dejar Venezuela junto a su familia, debido a la crisis que ha asumido al país en la desesperanza, el dolor, la tragedia y la angustia. Yo estaba en Perú, viví tres años en Perú y no logré estabilizarme, de ahí fuimos a Chile, igual no pude lograrlo y de ahí con mi esposa decidimos viajar hacia acá, hacia Estados Unidos. Tomó una decisión crucial, embarcarse en una travesía que duraría meses, cruzando toda América hasta llegar a los Estados Unidos. Vimos muchas cosas feas, uno sale traumado, sí, la verdad, muchos muertos, mucha gente llorando, mucha gente caerse, pero... Sin embargo, en las condiciones más adversas, José Enrique se aferró totalmente a su fe en Dios. Yo miraba al cielo, decía a Dios, dame la fuerza para yo continuar, porque es duro ver, me llamaba hermano recién muerto, como otro, ya que tenía días, como otro ya calavera. Es muy difícil, la verdad, yo crucé conmigo desde siete meses. En su paso, presenció de cerca el dolor humano y la desgracia, pero también experimentó la convicción de que incluso en las peores situaciones encontraría hermanos en el camino. Hay unas partes muy duras que te tiemblan las piernas y con la ayuda de las personas que nos vayan guiando y vinimos en grupo, nos ayudaron, nos ayudaron entre todos y logramos el objetivo. Nosotros nos vinimos en tren, igual. Fue difícil el tren, llegamos aquí, llegamos, prácticamente no teníamos donde llegar, pero duramos como cuatro días, sí, aquí y allá, no. Teníamos lugares tales, pero llegamos acá y estamos más tranquilos. En este albergue ya nos trataron bien, nos recibieron. Actualmente se encuentra en el albergue El Buen Samaritano, dirigido por el pastor Juan Fierro. Próximamente, en nuestros siguientes reportajes, tendremos la oportunidad de conocer más sobre su labor y su impacto en la comunidad migrante. Mientras tanto, la pregunta que muchos nos hacemos al presenciar la migración de tantas personas es, ¿vale la pena arriesgar la vida de una familia en busca de un futuro mejor? Yo si fuera sabido el riesgo que iba a correr mi hijo, nosotros mismos en esa selva no me fueran metido por ahí, la verdad. Estamos en el centro de la ciudad de Juárez, como usted puede observar, hay muchísimas personas caminando. En algunos recorridos que hemos hecho, son pocas las personas de la ciudad de Juárez que andan acá. Esto ha sido tomado mucho por los migrantes, personas que están solamente esperando el pase a los Estados Unidos. Mientras tanto, están acá, donde disfrutan del comercio, tienen algunas ayudas sociales. Pero la realidad es que esto ha cambiado la dinámica de Ciudad Juárez, una ciudad donde sus raíces y su fundacionalismo han venido en función de muchas personas que intentan pasar. Pero en este momento, la cantidad de gente que hay ha cambiado y trastornado la realidad que viven los juarenses. Del centro de Ciudad Juárez nos vamos ahora a la frontera entre Estados Unidos y México, en el emblemático Puente Santa Fe. Aquí, los migrantes han llegado en masa tras escuchar rumores de que el gobierno de Estados Unidos abriría las puertas de sus fronteras por algunas horas. Ahí pudimos conversar con una migrante que tiene meses varada en Ciudad Juárez, esperando poder pasar. Mira, hay muchos niños que duermen en las calles, muchos padres de familia. Es muy fácil decirle a las personas que salgamos a trabajar cuando buscamos el trabajo laboral, nos piden permiso, acá no nos dan el permiso. Su desesperación es evidente. No puede, ni tiene deseo de esperar más. No tenemos agua, los albergues están colapsados, los niños están enfermos, hay niños con varicela, con infección. Estos migrantes, luego de esperar durante muchas horas, llenos de frustración, irrumpieron a la fuerza. Finalmente, las autoridades los devolvieron a México, porque para lograr llegar a Estados Unidos, debían pasar muchos controles luego de este puente. Al igual que ellos, más de 6 millones de personas han tomado la decisión de emigrar desde Venezuela. Estar en México, a pocos metros de su destino final, representa un gran avance para estas personas. Sin embargo, muchos quedaron atrás. En Sudamérica, en el Darién, en el Olvido, y muchos otros desaparecidos que sobreviven en el sentimiento de angustia de sus familias que los buscan incansablemente. Gracias. 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 Gracias.